Hola, les dejo este tutorial de señorita muy fácil Bueno, vamos a intentar tocar con la regla del dedo por traste Un dedito en cada cuerda Si nosotros tocamos con un solo dedito va a ser muy difícil que la podamos tocar Voy a intentar por ejemplo Se puede así, pero yo les recomiendo que utilicen todos sus dedos Y ya con toda la mano es más fácil Es como si camináramos nada más con un pie Cuando lo hacemos con un solo dedito Miren, aquí es 7, 8, 7, 5, 7, 8, 5 5, segunda cuerda 8, 7 y 8 Se repite dos veces, más rapidito sería así Otra vez Ok, bueno La segunda parte es 7, 8, 7, 5, 8 en la segunda cuerda 6, 8 en la primera cuerda tres veces 6 dos veces en la segunda cuerda Y 8 dos veces en la primera felda Seguido de un 7 Un 8 en la primera 7, 8, 7 y 8 en la segunda Siete, ocho, siete, ocho, siete Cinco, cinco, cinco Más rapidito sería Y nuestra tercera y última parte Es en los primeros tres trastes Igual, primera y segunda cuerda Nada más una vez vamos a utilizar la tercera cuerda Sería Al aire Bueno, voy a hacer despacito Al aire la primera Tres en la segunda Al aire la primera Tres en la segunda Uno en la segunda Al aire la primera Tres en la segunda Al aire Tres en la segunda Uno, uno Al aire la segunda Y al aire la tercera Bueno, sonaría algo así, junto Pausa Eso está ligado con la otra parte Digamos que la tercera parte se compone de dos partes La otra parte sería esta ¿Sí? Juntos sería rápido así Y ya, sería básicamente todo lo que lleva Si alguien quiere hacer el ritmo de bossa nova que lleva esta canción Sería así Bueno, yo voy a tocar el acompañamiento un poquito Este, con este acorde Este no es necesario que lo hagan ustedes Porque están difíciles de hacer Pero ustedes van a tocar la melodía Que sería Y yo voy a hacer el acompañamiento Comenzamos a la cuenta de tres De cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡Vamos! 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 Y terminamos, ¿ok? Muy bien chicos Espero se la pasen súper con esta canción Está muy padre Muy divertida Y les voy a dejar aquí en este mismo video La tablatura Este Miren Muy bien La voy a subir también al Al canal Ahí en la plataforma de la escuela Para que la vean bien Porque aquí no se aprecia ¿Vale? Bueno, pues fue un gusto Estar con ustedes otra vez Échenle ganas Y a seguir aprendiendo Bueno, pues fue un gusto Bueno, pues fue un gusto